Un recorrido en horas de la mañana de este lunes ha adelantado el alcalde Alfonso El Haas junto con directivos de la empresa Aguas de Barranca Bermeja para anunciar la modernización de la calle 50 con zona ADN y nuevas redes de acueducto en este sector del distrito. Toda esta situación de inundaciones, de redes que ya habían cumplido su ciclo, de redes que generaban situaciones de inconformidades, de problemas en la calidad del agua, de todo lo que hay alrededor de esta gran inversión que se ha hecho acá en el comercio. Y es muy importante resaltar a los comerciantes porque en Barranca Bermeja más del 50% de los empleos de nuestra ciudad se dan en la zona comercial y alrededor de lo que son los servicios que prestan cada uno de estos establecimientos. El alcalde El Haas y su equipo de gobierno igualmente han estado en el parque del barrio Torcoroma donde se anunció la rehabilitación de 13 kilómetros de redes de acueducto por tuberías de PVC en cuatro barrios de las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja.